Seguimos con la mamá que ya va a bailar la canción de este momento Así que suena la música que viene Que respetara la vida Tú, que me hiciste apreciar Todo aquello que yo No pensé que valía Tú, que me has dado tu amor Sin una condición Que me has dado tu risa Muchas gracias te doy Pues borraste el dolor Reparando mi vida Hoy, hoy, quiero reconocer Que mi Dios te mandó Para bien de mi vida Gracias le doy al Señor Por la nueva ilusión Que trajiste en mi niña Pues, con el solo saber Que te puedo tener Y tocarte mi niña Ya no tengo el pavor De vivir sin amor Ni me siento perdida Hoy, hoy, quiero reconocer Que mi Dios te mandó Que mi Dios te mandó Y tocarte mi niña Y tocarte mi niña Oye, mamá Oye, mamá Te quiero Mucho Gracias si inteirendy ¿Señor que quiero Jor Gibson? Jor Gibson ¡Gracias!